Hola y bienvenidos a otro video de Inkymobil Themes, esta vez les traigo este video yo, Spartan7777A para aclarar algunas cosas sobre Game Truck of Force, Halo Combat Devolved Anniversary, Halo 4 y algunos proyectos que tenemos, empezaremos con Game Truck of Force. Muchos nos han estado preguntando si va a haber otro episodio de Game Truck of Force y la respuesta es que sí, de hecho ahorita estamos haciendo un nuevo episodio de Game Truck of Force en Outreach, pero este truco es un poco difícil, difícil en el aspecto de que tenemos que uno tiene que vivir y uno tiene que morir porque es un glitch en cooperativo. Cuando logramos, el video queda demasiado largo y la verdad ya no queremos tener otro episodio como el que tuvimos de 30 minutos, que podemos poner videos sin límite de tiempo, sí, pero la verdad es que es muy largo y uno se aburre. Entonces ese glitch lo intentaremos sacar lo más bonito posible para así traerles un nuevo video. Si no lo logramos traeremos ese video hasta que salga Halo Combat Devolved Anniversary, que vendrían siendo unos dos trucos de Reach y uno de Halo Combat Devolved Anniversary, o un truco de Reach y dos de Halo Combat Devolved Anniversary. Bueno, eso es en cuanto a Game Truck of Force que sí va a haber otro episodio y sí va a seguir inclusive con Halo 4. Ahora bien, nos han estado preguntando algunas cosas sobre el Pequeño Timmy. Este, verán, el Pequeño Timmy va a tener una machínima, la machínima del Pequeño Timmy. Y muchos dirán, ah, ¿cómo funciona eso? Bien, esta machínima está sobre el Pequeño Timmy que se quiere vengar sobre los dos tipos que lo arrollaron. Que quién sabe quién será, ¿verdad? Bueno, se quiere vengar y para eso recluta muchísimos grunts. Esto con el objetivo de lograr dominar a lo que sería el mundo, aunque nada más se quiere vengar. Y los protagonistas vendrían siendo los protagonistas de Game Truck of Force. Los protagonistas de la machínima, los protagonistas de Game Truck of Force. Es por eso que lo recluta. Muy bien, eso en cuanto a los proyectos y Game Truck of Force. En cuanto a las preguntas que nos han hecho en Inky Trailers, porque como saben, Inky Trailers está relacionado con lo que sería Inky Model Philips, tan solo por el nombre. Ahí nos han hecho algunas preguntas sobre algo como The World of University, como por ejemplo. Que si va a haber nuevos cráneos, y con esto yo interpreto que si va a haber nuevos cráneos, o sea, nuevos efectos. La respuesta es que sí van a tener nuevos efectos, similares a los de la 3, pero son nuevos. Como por ejemplo el cráneo de mal funcionamiento, que te quita algunas cosas de tu HUD. Conforme vas avanzando, te quita y te devuelve, te quita y te devuelve. Eso en cuanto a los nuevos cráneos. Que si vas a tener que volver a agarrarlos, eso también lo preguntaron. Y sí, vas a tener que volver a agarrarlos. Pero esta vez contendrán información sobre lo que sería Sigma-7. Y lo que pasó anteriormente con los anillos de Halo. Eso es en cuanto a la relación que tiene Halo Combat The World of University con Halo 4. Otra cosa más sería sobre que si Halo Combat The World of University, ¿tendrá compatibilidad con Kinect? Y también la respuesta es que sí. Sí va a tener compatibilidad con Kinect. ¿Cómo sería esto? No vas a poder jugar así de que vas a ser como el jefe maestro, correr ahí por la sala de tu casa y destruir todo a golpes, no sé, algo así. No. Esto va a servir nada más para poder analizar los cuerpos de los enemigos que hayas derrotado. Y así poder saber información sobre su planeta respectivo, su altura, su peso, de dónde vienen, de dónde vienen exactamente. Y me refiero aquí, de dónde vienen, no su planeta respectivo, sino a de dónde salieron, por qué se unieron al pacto. Bueno, al Covenant, como quieran decirle. Ok. Eso es sobre los cráneos y sobre las funcionalidades con Kinect. Que sí es compatible con Kinect. También nos han estado preguntando sobre que si... ¿Por qué no nos hemos conectado muy frecuentemente? Ok. La respuesta a eso es porque ahorita casi no tenemos tiempo de conectarnos. La verdad, yo me gustaría conectar más, pero tengo muchas cosas que hacer. Estudios, como estoy de la prepa, tengo que hacer muchas cosas. Bien. Eso es en cuanto a todo eso de algo como de Volved, Halo 4 y por qué no nos conectamos. También, Iván 1-7-314 cambió de GameTark. Esto lo pondré en la página de Facebook. También, este... Ahí en la página de Facebook vienen los logros de Halo, 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 Aniversario, que te hablo sobre los cráneos. Para que vean que sí es cierto. Pueden seguirnos por Facebook. Y nuestro nombre en Facebook es InkyMobileFilms. Así nada más, InkyMobileFilms. Ahí nos pueden seguir y ahí pondremos actualizaciones cuando salga un nuevo video. Y algunas otras cosas más. Como por ejemplo, La Machinima del Pequeño Timmy. Un nuevo episodio de GameTruck of Force. Logros. Nuevos juegos. Que por cierto, casi todos los juegos salen en esa fecha. Como Assassin's Creed. Las Revelaciones. Oh, Nintendo también saca juegos en ese día. El 15 de noviembre. El mismo día que sale Halo, 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 Aniversario. Creo que todos quieren sacar juegos en esa fecha. No sé por qué. Ok, eso es lo que les hablaba. Compatibilidad con Kinect, como ven en el video. Es lo que vas a poder hacer con Kinect. Muy bien. Bueno, eso es todo lo que tuviera que aclarar. Sí va a haber otro episodio de GameTruck of Force. Sí va a haber compatibilidad con Kinect. Y está por salir a la coma de Volver Anniversary. Si lo compran en pre-venta, tendrán un nuevo cráneo disponible. Adicional. Bueno, eso es todo lo que voy a aclarar. O todo lo que tengo que aclarar por ahora. Por ahora, me despido. ¡Gracias!